Es la orquesta que está siempre más cerca de ti Y ahora sí, con Fabi Producciones Musicales ¡A seguir triunfando! Y ya no seré más tu paño el lindo Que ya se acaba tu llanto, mi amor Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Dejando recuerdos En los pueblos de la provincia de Ocros ¡Allá vamos! ¡Eso, eso! ¡Gosa, goza! ¡Vale, dale! Tú no supiste saber comprenderme A mi cariño lo trataste más Ciego creía solo en tus palabras Y como un tonto, mi amor, yo te vi Ciego creía solo en tus palabras Y como un tonto, mi amor, yo te vi Como bailan en Copa Congas, Bellavista, Chilcas ¡Aucas! Hasta que en día yo pude ver Que me engañabas con otro amor En ese instante perdí la razón Con tanto dolor en mi corazón ¡Sí! Los amigos de Aco de Cargofamba Y Manchi Juanri, Yipa, Raján Así Fernando Corpus En Barranca Y nos vamos a choque En Guaraz Aníbal Rosales Rodríguez Y Pepito Ancachilo Bailando, bailando ¡Ahí! Juan Ramírez y familia ¡Dale duro, dale duro! ¡Eso! 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 ¡Ésica La Jarana! ¡Salud, salud por los éxitos! ¡Teodoro Ventura ¡Una más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Moviditos, moviditos, moviditos! ¡Moviditos, moviditos, moviditos! ¡Moviditos, moviditos, moviditos! ¡La vuestecita! ¡Uuuh! Uuuh! ¡Ritmo dos mil para ti! ¡Gosa, goza, goza! ¡Así! ¡Rimo! ¡Vos! ¡Miii! ¡Mamitito! 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 ¡No baila! ¡No vota tú!